¿Cuáles son los momentos divertidos? O sea, yo creo que esto fue comentado, no que le gustaban los hombres, que le gustaban las mujeres y claro, pues se acabó el ligue. No sé, yo creo que, bueno, ha habido momentos divertidos cuando nos hemos encontrado juntos para festejar cosas, pero bueno, ha sido durillo en general. También ha habido bastantes. Para mí me chocó mucho Senegal ver aquellas manitas de niños poniendo la mano en el cazo o en la sopera donde había comida y que alguien del grupo le diera un golpe en la mano diciendo que él ya había comido. Fue duro. Yo me quedé sin comer y durante muchos días me entristeció mucho. Luego en Corea fue también durillo cuando, bueno, por motivos políticos o porque había habido un problema que afectó a cinco personas que murieron en un incendio. Entonces, este grupo de gente todas las semanas protesta exigiendo una explicación a lo que ocurrió. Y nosotros estábamos festejando una fiesta precisamente en la plaza de la City. Ellos nos acompañaban y de repente se vieron involucrados en que les decían la policía de que habían robado un celular, que no era cierto. Y metieron a cuatro personas en medio de la policía y aprisionados que se los iban a llevar. Y llegamos nosotros y, bueno, pues nos metimos con ellos dentro de donde estaban aprisionados. Les dimos un abrazo. Vinieron el resto de gente. Rodeamos a la policía, pero todo de forma muy pacífica. Aparecieron más vehículos con policías, como seis o siete. Algunas personas estaban muy nerviosas de nuestro grupo. Nos descubrimos a quienes eran valientes y a los que no eran valientes. Y pasaron como tres horas. Y pasadas las tres horas, la policía se marchó. Y nosotros, pues bueno, seguimos contentos y abrazados ahí con la gente que dijeron que era la primera vez que en una manifestación no les llevaban presos ni les pegaban. Y que a la mañana siguiente vino una señora buscando a quienes habíamos entrado allá con los presos y que abrazamos a los presos y a la policía. Y dijo, mi hijo era uno de los policías. Y dice que nunca más va a olvidar aquel abrazo que sintió. Bueno, yo creo que fue una forma de demostrar que de forma pacífica se pueden resolver los problemas. Sí, yo creo que nuestra relación con las mujeres senegalesas fue importante. Estuvimos charlando con ellas mucho rato, una larga discusión. Que quizá esto es lo que yo he encontrado en falta en muchos de los países que hemos visitado, que hemos tenido poca contacto con las gentes, que ha sido un poco círculo lo que hemos hecho, sobre todo en Latinoamérica. Que no hemos entrado ni en universidades, ni hemos estado en escuelas. Este contacto con estas mujeres me descubrió, bueno, había dos que tenían unas cicatrices enormes. Una en la cara y otra en el brazo. Y que cuando hubimos contactado con ellas, yo estaba hablando con una y le digo, ¿qué pasó? ¿Tuviste un accidente? Bajó los ojos. No me contestó y yo le dije, ¿es lo que me imagino? Y me dice, sí. Y la otra del brazo igualmente. O sea, la violencia doméstica sigue y los hombres siguen dominando a las mujeres. O sea, yo estoy dispuesta, en cuanto acabe ahora esto, a preparar para colaborar con estas mujeres, que pienso que lo necesitan. Bueno, yo llegué con la preocupación de todos, de la guerra y de las armas nucleares. Y pienso que una vez contactado con la gente, bueno, tuvimos una experiencia sensacional en Trisur, en India, con muchísimos universitarios, con intelectuales, con niños, con gentes de las distintas religiones. En India, pues con gente de la calle, sobre todo con los niños. A mí me han motivado muchísimo los niños, que les he preguntado a todos qué significaba para ellos la palabra paz. Y es impresionante la respuesta, ¿no? Porque para unos es que no haya secuestros, otros que pueda comer al menos una vez al día, que tenga unos zapatos, que mi mamá tenga medicinas, o qué sé yo, pues que yo pueda ir a jugar y no a trabajar, impresionante. O que tenga agua, por ejemplo. Pues me ha modificado, pues que cuando entré hablaba de armas nucleares, no a las armas y no a la guerra. Y en estos momentos pienso más en la justicia social y creo que debemos cambiar, pues muchísimas cosas de las que tenemos. A nivel mundial creo que es la primera vez que el mundo se moviliza, pues a favor de unas ideas, que estamos viviendo un momento de crisis, pero de crisis no solamente económica, sino de todos los valores. Hemos contactado gente desde Nueva Zelanda, porque yo vengo desde Nueva Zelanda hasta Argentina. Municipalidades, mujeres, niños, jóvenes, y todos tienen la misma ansia. O sea, incluso cuando escuchas a una persona joven y que te dice yo no me quiero meter en este mundo del consumismo, en el neocapitalismo, pues que está tan feroz y que nos ahoga a todos, creo que es el momento, que ha llegado el momento de las personas y de los pueblos, alzar la voz todos juntos. Nosotros en estos momentos hemos sido un poco la voz de los sin voz, pero yo creo que estos sin voz tienen la conciencia de que tienen derechos y que ya no más callarse y no más restar, quedarse como vasallos, sino que ha llegado el momento de decir basta y que todos juntos tenemos que dibujar el futuro y pienso que lo conseguiremos, que está muy cerca y solamente es cuestión de alzar la mano. Bueno, sí, pienso que estamos en un momento para mí, cuando me pedían qué valoración haría final de la marcha, pues he dicho que siento una gran responsabilidad y que siento miedo de no ser capaz de dar respuesta a todas las cosas a las cuales nos hemos comprometido, porque bueno, sería muy triste que esta marcha terminara y que terminara aquí todo, todo. Creo que nos hemos comprometido esto con mujeres, con niños, con jóvenes, con municipios, con gobiernos y debemos afrontar lo que venga, empezar a trabajar ya en grupos, en lo que sea, cada cual donde se sienta más a gusto y a mí me gustaría mucho involucrarme con temas de mujeres y de niños, porque soy madre, soy abuela y siempre pienso que sería algo que les podría ocurrir a mis hijos o a mis nietos, porque me pregunto también por qué he nacido yo en un país rico y los otros han nacido en un país pobre, o sea que tenemos que hacer lo posible para que todos seamos iguales y que tengamos un mundo de equidad. Gracias. 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 Gracias.